¿Qué es una revelación? ¿Cuántos personajes vivieron revelaciones? La existencia, la realidad que danza alrededor de cada uno de nosotros, en cada uno de los momentos, todo lo que experimentamos está perfectamente diseñado para nuestra realización y para la realización del propósito por el cual nosotros estamos en esta tierra. No somos perros, no somos árboles, no somos piedras, no somos ángeles, somos seres humanos a los que se nos regaló, nos regaló la capacidad de elegir lo que decimos. Deja eso. Tenemos libre voluntad. ¿Qué es alguien material? ¿Qué es alguien espiritual? Quiero que pienses en una cosa que Dios estaría con una urgencia. ¿Cuál es el sentido de hacer las cosas bien? ¿Cuál es el sentido de forzarnos? ¿Cuál es el sentido de un trabajo? No somos ángeles, somos seres humanos. Entonces creo que la revelación, la vulnerabilidad, en el siglo de unos pocos, creo que todos los cielos vemos un grupo de montañas, y entre las montañas vemos un gran bosque, y en el medio del bosque vemos un gran prado, y en el medio del prado vemos un gran prado, y en el medio del prado vemos un gigante con una montaña de arroz, un pensamiento de distribución de personas alrededor de esta montaña, dando distintos palitos chinos de 5 metros, y nos regaló la capacidad de elegir lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Tenemos libre voluntad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!